Estamos de regreso en México, en Michoacán. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y esto es Depende de Ti. Una vez más estamos en el estado de Michoacán, chavos. Más específicamente estamos en Quiroga, la famosísima ciudad de Quiroga, Michoacán. Donde dicen que según esto las carnitas son las más buenas del todo el estado. Yo les voy a decir, yo soy originario de La Piedad así que no sabría decirles si sí o si no. Pero hoy las vamos a probar a ver qué tal. Mientras les puede observar aquí a toda la gente pues vendiendo su producto. La gente comprando, esperando degustar algo de lo que son las carnitas. Ahí se puede ver, ahí está mi papá probando, probando carnitas. Este, mi papá es carnicero, él hace carnitas. Él dice que son muy muy buenas pero ahí está viendo a ver qué tal el producto de la otra gente. Y aquí venimos con mi tío, este es mi tío. Y nos trajo, nos trajo, nos trajo a pasear. Ahí mi tío Luis dijo que nos iba a traer a disfrutar un poquito de las carnitas de Quiroga. A ver qué tal, ahorita las vamos a probar. Vean nada más. Carnitas Carmelo. Aquí puede ver al señor despachando, cuidando su clientela. Cuidando de probar su producto. ¿Y cómo están tío? Estamos aquí con carnitas Carmelo. ¿Están filmando hijo? Sí, ahí está. ¿Para dónde quieren? ¿Para toda California y todos los ángeles? Y todas las uniones americanas hermanos. Ahí está. Y esperamos con unas carnitas. Ricas y necesitas. Capital mundial de las carnitas. ¿Eh? Única sucursanta en siempre sus olímpicas. Eso sí. Eso lo dijo el santo. Así es de esto. Bienvenidos, los esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Gracias. Aquí ha medido mi respectiva tortilla. A ver ahorita que me la eche, a ver un poquito ahí para probarla. Ándale, ahí está, miren. Las carnitas, las carnitas de Quiroga. Están muy buenas las carnitas. Y miren, el cuerito. ¿Qué es lo que más, lo que más rico sale? La verdad que sí. Muy rica. Y acá ya nos vieron nuestro lugar. Miren, van apartaditos. Está tevo, está tevo. Y fíjense lo que son las cosas, chavos. A lo mejor a mucha gente no les gusta esto de estar aquí comiendo con extraños. Pero aquí a mi alrededor se puede apreciar toda la gente. Toda la gente que anda por aquí. Que nos vamos a sentar. Ya nos pusieron otro lugar. Y todos nuestros vecinos comensales aquí en esta plaza. Que es lo que le da más ambiente también. Porque no nada más es comer. Es también la experiencia. Y aquí, miren, estamos viendo lo que nos tocó. Con chiles, con salsas, con fruta en vinagre, verdura en vinagre. Pico de gallo. Pico de gallo. Todas las salsas. Miren pues, abuelito, lo que se va a comer, lo que va a tocar. Frijoles. Vean nada más. A ver qué más. Y aquí vienen los buenos. Aquí está el evento principal. A ver ahorita. Se puede hacer el taco aquí. Se lo toquen. Y ahí están las carnitas. Las famosísimas carnitas. Vean nada más. Aquí en Quiroga. En Quiroga, Michoacán. Y ahorita que acaban de comer. Les voy a contar a ver qué tal nos fue. Déjenme, les digo que sí. Sí, estuvieron muy, muy ricas. Y sí se recomiendan. A pesar de que estamos aquí todos juntos. Todos comiendo como vecinos. Es lo de menos. Porque al final de cuentas lo que vienes a ver es. Lo que vienes a ver es a comer. Y pues vean nada más. Ahí se puede ver. Ese es mi abuelo. Chavos, mi abuelo. De ya. Él me dice que tiene 85 años. Pues este. La verdad, mirenlo. Todavía está bien macizo mi abuelo. Y una pequeña historia que tengo de mi abuelo. Fíjense, lo más chistoso. Es que él fue hijo único. Él no conoce a su papá. Nunca tuvo hermanos. Tuvo bastantes, bastantes nietos. Hay este, su apellido. A pesar de ser solo. Romero. Pues está por todas partes, chavos. Y pues es algo que me enorgullece mi abuelo. Como lo pueden ver aquí todavía. Andando, paseándose. Y pues la razón por la que estoy en México, chavos. Pues es precisamente mi abuelo. Porque se nos puso un poquito malo. Y pues venimos a echarle una vueltita. Pero creo que sí le sirvió. Ya se alegró. Mientras vemos aquí a la gente tomándose su fotografía. En el letrero de Quiroga. Ahí también el perro sale. Sale gratis en la foto. Por si se la quieren tomar. Venimos a ver qué compramos de recuerdo. Para darle pues a la familia allá. Como pueden ver pues es un gran mercado de artesanías. A ver, a ver qué nos encontramos. Un amigo allá en California que vive aquí en Quiroga. Dije, voy a ir a tu pueblo. Dije, como no puede venir porque no tiene vocales. Dije, voy a ir a tu pueblo. Y te voy a traer un recuerdo allá de tu pueblo. ¿Por qué se acuerde? Trame algo, digo, de la preciosa sangre de Cristo. Dije, de ahí te lo voy a traer ahora. Pues como les digo, chavos. La mayoría de lo que te encuentras por acá. Pues es de mercancía, artesanías. Cosas que hace la gente pues. Esta indígena que viene. Que baja para vender sus artículos. Y pues la verdad. Hay mucho que ver. Mucho que escoger. La comida sobre todo. Como ya les dije. Muy rica la verdad. Pero como podrán apreciar detrás de mí. Pues es un lugar bastante turístico. Hay muchísima gente. Los precios también están muy bien. Yo lo digo porque pues obviamente yo estoy pagando en dólares. Así que pues el peso a como está. Ahorita el valor. Pues sale bastante barato lo que te compras. Y te llevas muy muy bonitas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí lo tienen chavos. Un pequeño vistazo a lo que es la ciudad de Quiroga en Michoacán. Yo muy sorprendido la verdad. Yo no me he venido para acá. Y la verdad las carnitas muy buenas. Muy recomendables. Las artesanías. Los artículos que te encuentras. La comida. Los dulces. En fin. Se andan por Michoacán chavos. Se los recomiendo. Muy muy padre. Muy bonito ambiente. Y muy seguro sobre todo. Y bueno. Yo me voy a despedir. Ya lo saben. Yo soy Francisco. Y que mañana nos acordemos de ti. Solo depende de ti. Adiós. Estamos aquí en la avenida principal de la ciudad de Michoacán. Mi sobrino Francisco está captando de la escuela de Chips. Y está viendo que hay unos niños tomándose lo que ya prepararon. Para llevarlos para Estados Unidos. Y está viendo que hay unos niños tomándose lo que ya prepararon.